a Inglés Corporativo, donde tengo que ingresar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Oh, bien. Bien de ti, muy bien. Ok, a nombre de Inglés Corporativo, la palabra que les venía a nuestra videoconferencia. Y vamos a iniciar. Cecilia, hoy está con nosotros. Ok, que me alegra. Ok, muy bien. Vamos a ver. Como siempre iniciamos, me cuentan cómo vamos con la plataforma. Manuel, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo me le va con la plataforma? Pues, por el momento estamos bien. ¿Por qué ejercicio vamos ya? Ah, ya pasamos al número 4. ¿A la sección 4? Bien, lo felicito. Muy bien, lo felicito. Y cómo vamos con el porcentaje. Cuéntenos. No, no me he fijado. Pero hay que verificarlo, ¿verdad? Recuerda que tenemos que estar arriba del 80% en cada ejercicio. Lo felicito, Manuel. Y lo animo a que sigamos. De hecho, en cada ejercicio ya llevo el tiempo, punto. Ah, muy bien, muy bien. Exacto, ese es el porcentaje. Ese es el porcentaje, sí. Lo felicito, entonces. Vamos con el 100, entonces. Te he hecho una pregunta. Dígame, Rosario. Yo ya hice todo. En todo tengo 100%. ¿Pero por qué en el total final me salen 65%? Ya hizo los dos exámenes. Ya. En todo 100%. Bueno, entonces, deberíamos de entrar a Progreso. Y yo le muestro en este momento, permítame. Muy bien. Es muy bien. Sí, yo le muestro. Miren, les recuerdo el uso, ¿verdad? De los audífonos, por favor, para todos. Vamos a ver acá. Vale, estamos acá, nos vamos a Progreso. Sí. Ya está cargando. Ok, va. Aquí yo entiendo que todo esto vamos como. Sí, en todo lo general. Muy bien. Entonces, le voy a pedir, por favor, que baje. Y usted va revisando sección 1. Y así como aquí tiene que aparecerle, mire, 25 sobre 25, ¿verdad? Todas. Sí, sí, teacher, yo revisé todo eso. Y aquí también. Y me sale en todo, el 100%. En el MISDAR, 100%. ¿En todas? En todo. En la nota final. Toma, tú no cuentas. Acá. Es que me da 65%. ¿En esta le da 65? Sí, ahí sí, el total. Mire, vamos a confirmar mañana temprano. Le voy a pedir a Jonathan, ¿sabe qué? Dígamele a Jonathan, por favor, un WhatsApp. Y dígándole que verifique, ¿verdad? Y deja saber en el transcurso del día. Porque, pues, para ver de qué manera yo le apoyo también. Vaya, sí, mi mamá le voy a mandar el WhatsApp. Muy bien. Gracias, Rosario. La felicito, muy bien. Gracias. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere algún comentario de la plataforma? ¿Hay algún ejercicio que quieran, pues, ustedes que desarrollemos en este momento? Acá está. Hola. Sí. Dígame. Sí. Sigo sin poder entrar a la plataforma. Se le había bloqueado, pero todavía no puede entrar. Sí. O sea, pongo mi correo, el que brindé. Le pongo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y nada. Me parece erróneo. Y sí, en el dispositivo que usted está utilizando, sí tiene descargada la aplicación. ¿Cuál aplicación? La aplicación Zoom, porque si no la tiene descargada, no va a poder. Sí, sí. La tiene. O sea, una cosa es que usted entre a través de la web al sitio Zoom, ¿sabes? Y si usted entre con su correo y su contraseña. Pero otra cosa es que usted ya tenga descargada en su dispositivo la aplicación. Sí, del teléfono lo tengo descargada la aplicación. Hablaré de que usted haya llamado. Bueno, igual, le voy a solicitar un WhatsApp para Jonathan. Y por favor, le pido que me deje saber en el transcurso del día, ¿verdad? Porque ya varios días usted está comentando esa situación. Y pues, la situación es el avance de los contenidos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, le pido esto y me deja saber mañana en el día, por favor. Bueno. Ok, gracias. ¿Hay alguien más que quiera tocar algún punto de la plataforma? No. Bueno, en mi caso, hola, en mi caso yo hasta esta semana me incorporé. Ahora comienzo a hacer todos los ejercicios. Mañana creo que le puedo contar cómo salí. Bueno, mire, la felicito y me alegra mucho que esté ya por acá activa y con ganas de avanzar. Por favor, me deje saber. A ver, y ya pudo, yo no le voy a preguntar si avanzo en los ejercicios, ya usted me dice. Oye, pero, ¿cudo usted explorar la plataforma? Ya, ya yo, dígame. Sí, perdón. Ya estoy viendo lo que comenzaron, transporte. Estaba adentrando, pero como en eso comenzó la clase, pues ya me salí. Pero sí ha vio todos los componentes de la plataforma y no tiene inconvenientes en navegar en ella. Por de pronto no. Muy bien, me alegra. Y en algo, por favor, ¿usted ya se incorporó en el grupo de WhatsApp? Yo creo que usted me envió un mensaje ahora y creo que sí. Ok, bueno. Entonces, cualquier cosita usted nos deja saber en el grupo de WhatsApp. Excelente. Y estamos listos para apoyarle. Oye. Gracias, muy amable. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Dígame. Del 2.12, hay tres que me salen con error. De veras, vámonos al 2.12 en este momento. Mire, me encanta cuando me dicen el 2.tal, el 3.tal. Aquí venimos ya. Muy bien. Ya está cargando, ya va a aparecer. Y mirela, felicito. Ya está por terminar la sección 2. Vamos a ver, es esta, ¿verdad? Yes. Ok, me ayudan todos. Ya la hicieron. Vamos a ver. No. Sí. Yes, va. Entonces me van a ayudar aquí. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando desarrollamos los ejercicios, ustedes me dictan. Luego el resultado es de ustedes. Muy bien. Vamos a ver, tenemos esas opciones. 3 chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, 2 beds in the floor, and wood burning stove. Sandra Cisneros House. There is a porch with a pink floor. Porch with a pink floor. Vamos a ver. Aquí no ponemos punto, porque el punto ya está acá. ¿Verdad? No lo vamos a duplicar. Vamos a ver acá. There are colorful paintings. Ok, colorful paintings. Muy bien. Igual, el punto ya está acá. Y acá tenemos, there are... Many books. Many books. Igual, el punto ya está. En la siguiente. Lorraine Nelson's House. There is... A wood burning stove. A wood burning stove. Y el punto ya está. Y el punto ya está. There are... Three chairs. Three chairs. Three chairs. El punto ya está. Y en el último, there are... Two beds in the bedroom, in the floor. Ok. Two beds in the... Beds in the floor. Floor. Y el punto ya está, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver con enviar. A ver cómo nos va. Yes. Ay, no. Tenemos algo, mire. Good morning stove. Ah, pero mire, fue mi culpa. Punto. Yo le puse punto, mire. Y era un hyphen. Very good. Vamos a ver. Yay. Very good. Nice. Very good. Esta nota es de ustedes, porque yo solo dijiste. Ustedes meditaron. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver. La compañera que nos hizo la pregunta, ¿estamos bien con el ejercicio? Yes. Yes. Ok. Very good. Very good. Nice. Is there any other exercise that you would like to do it here? ¿Algún otro ejercicio? ¿Quieren que trabajemos? Sí. Yes. Very good. Si hay algún otro ejercicio, me dejan saber. Y no venimos corriendo a la plataforma, ¿ok? Ok. Ok. Let's continue. ¿Qué estuvimos practicando anoche? A ver, ¿quién me cuenta? There is, there are. Yes. Very good. We practice with there is, there are. There is, there are. Ok. There is, singular. There are. And there are? There are. There are. There are. There are. Lura. Lura. There is a woman. There is a woman. There is a woman. There are two oranges. There are three people. There are three people. There are five glasses. There are five glasses. There are six women. There are six women. Six women. Six women. Six women. There are four girls. There are four girls. Very good. Very good. Esto lo hicimos ayer. Tenemos esta. Recuerden que hicimos afirmativa singular, plural, negativa singular, plural. También lo hicimos ayer. Y vimos esto. Affirmative, negative, and questions with there is and there are. You change the order. And then we practice with this. ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Ok. Let's continue. Ok. Help me please. Here we have, there is, there are. There are. Keep the sentences using there is or there are. Number one, let's repeat. Son books on the table. Son books on the table. There are. Son books on the table. A ver, vamos a repetir primero. Son books on the table. Son books on the table. Ok. Many cars in the street. 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 A picture on the wall. Picture on the wall. A picture on the wall. A picture on the wall. A pencil near the book. 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 many trees in the forest many trees in the forest a cat under the table a cat under the table okay very good yes please take the screenshot ready no no ready yes yes okay very good very good vamos entonces se los lleva a practicar lo van a hacer ustedes en los breakout rooms y luego venimos juntos y vamos a desarrollar juntos ok vamos entonces vamos a estar en grupos de dos o tres participantes ok ok I sent you the invitation click on join very good yes very good nice nice yes very good Cecilia please click on join Miguel please click on join ok Ruth I sent you the invitation ok please click on join thank you and Cecilia yes everyone is there correcto 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 entonces la primera es para mí es there is there are some book porque está hablando de varios libros varios libros en un en la mesa ah perdón there are perdón 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 there are algunos libros sobre la mesa ah correcto sería there are there are there are sí correcto la segunda la segunda many mucho there are many 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 Por eso sería there are, ¿verdad? There are. ¿La tres? Bueno, dice acá. Ahorita me uní al grupo, solo que no está la imagen. Está en el WhatsApp. ¿Cómo? 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 Podría volver a reenviar la imagen al grupo. Me acabo de decir la bonita. Yo aquí se la comparto con mucho gusto para que le tome una fotito. Oye. Acá está. No, si no quiero yo. No, no. No, para que no vaya en la cara. No, no. Hoy sí. ¿La tiene ya? ¿Tiene la imagen? No, no la tengo. Aquí se la estoy poniendo para que tome la foto. Pero la tenés en la computadora y si no, lo que podemos hacer es esto. Nosotros la vamos diciendo y tú la vamos diciendo y tú la vas repitiendo. ¿Qué parece? Ahorita la voy a tomar fotografía. Ok, sí, por favor. Ok, sí, por favor. Ya la tengo. Ok, very good. Let's continue. Ok. Let's continue. Number one. Number one. Number one. Va. Entonces yo decía que iba a comenzar con la primera, ¿verdad? Some books on the block, on the table. Some books on the table. On the table. Many cars in the stream. Many cars in the stream. A picture on the wall. A picture on the wall. A pencil near the book. Many trees in the forest. Many trees in the forest. Ok. A cat under the table. A cat under the table. Ok, we are back. We are coming back. Very good. Very good. Nice. Nice. Very good. Nice. Thank you. Yes. Very good. Ok. Vamos a ver dónde está el like. Acá está. Very like. Very good. Nice. Ok. Let's continue. Vamos a continuar. Vamos a resolverlo juntos. Vamos a ver cómo nos va. Veamos acá. Una consulta, teacher. Con mucho gusto. Dígame. Con respecto a la cadena que va a comenzar en este momento. Fíjese que nosotros seguimos con la videoconferencia. ¿Verdad? Pero usted, ahí usted decide. ¿Verdad? Ok. No, sigamos. Ok. Vamos a ver. There is, there are. Number one. There are. There are some books on the table. Very good. There are some books on the table. Number two. There are. There are many cars in the street. Very good. There are many cars in the street. Number three. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Very good. Number four. There is a pencil near the book. Near the book. There is a pencil near the book. Very good. Number five. There are many trees in the forest. There are many trees in the forest. Nice. Number six. There is a cat under the table. 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 Very good. Nice. Very good. Aplausos for you. Thank you. Congratulations. Yes. Congratulations. Nice. Ok. Vamos a ver. Let's continue. Ayúdenme aquí. Díganme qué hay. Describan qué hay. Bananas. Ok. There are two bananas on the table. On the table. Very good. On the table. A ver, ¿qué más? There are cups. There is a cup. There is a cup. Is a cup. A cup. There is a cup. Of coffee. Coffee. There is a juice. There is a glass of juice. The coffee cups. There is a table. There is a cookie cup. There is a cookie. There is a cookie on the table. cookie with chocolate. Oh, Maybe chocolate. There are a strawberry. There are three of these. There are three... Tree. Strawberries. Strawberries. Strkäberry. Three strawberries. Very good. ¿Y acá? There is... There is... 2 guineo Bananas There are There are bananas There are There are There are 2 bananas Very good Nice Very good No, como se dice El plato Que tiene las fresas y las galletas Uy, hay mucha interferencia Ok, usted puede decir There is a plate With strawberries and cookies Ok Ok, very good Vamos entonces Vamos a ver Les voy a pedir por favor Que tomen la imagen Tomen la imagen Y los voy a enviar A practicar There is, there are Con esta imagen Ok Ok Ready Yes Yes Ok Los llevo a todos Ok We are going to practice In this moment Ya saben, ¿verdad? Con la imagen Usted está No, no me llevo La imagen ¿No la tienes? Esté infectado De coronavirus Vamos a ver Acá estamos Miren Acá está Tome por favor La imagen La otra ¿Cuál otra necesita? La anterior Esta está bien Ok ¿Estamos listos? Yes ¿Estamos listos? No, no me he mandado No, no me he mandado No, no hay La imagen Se las estoy mostrando Para que por favor Ustedes tomen una foto O una captura Claro, gracias Ok ¿Está hecho debochichero? Ok ¿Está hecho debochichero? Ready Yes Ok Ahora sí me lo llevo a practicar Ok Vamos a ver Ok Ok I sent you the invitations Yes Please click on join Very good Nice Thank you Very good Very good Let's practice Miguel Carlos Please click on join Carlos tiene la invitación Ok Marilyn Now Please click on join Marilyn ¿Tiene la invitación? Me confirma por favor Ok Ok Hola, hola Hola Are we practicing? Hola Hola, hola Hola, hola Me escuchan? Sí Hay de hacerlo con Der hijo Der ar Ok Der ar Der is Der ar Der is Entonces Primero la damos No sé con qué ¿Tienes de ahí? There is There is A picture In ¿Cómo se dice? En la pared On the wall On the wall Yes, good Ok Ok There are Picture On the wall There is Perdón There is A picture On the wall Yes, very good There are Three Pencil In 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 La taza No sé O en cap Eso no es una taza Esa es una taza Hola Hola Esa roja Esa es una taza ¿No? No No, es como que es un depósito Donde están tres lápices Lápis, ¿verdad? Sí Bueno, entonces Pillow 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 Phillips, ajá, también está, Bed, la cama, la cama, Ben. Vamos con las oraciones entonces. Entonces ahora sí, ¿verdad? Por eso decía yo, they are, they are, they are, they are in the table. ¿Pero el qué? ¿Crayolas? 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 No. ¿Crayolas? ¿Crayolas? No, no, no. A ver, there are crayons or there are colored pencils on the table. Ah, ya. Sí, ¿verdad, Cecilia? They are on the pencil and the table. Cecilia, no es they are, es there are. Ah, perdón. Ok, vamos, vamos. There are, there are in the pencil, no, there are pencils, they are pencils in the table. On 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 the table. Very good. Vaya, Jenny. There are, there are crayons on the table. Yes. Good. There are, 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 there are on the table. Very good, very good, new vocabulary, no? On the table. Yes, there is, there is, there is. Pero, ¿verdad que este, on the table, es el cabetero que está ahí, ¿verdad? Sí, este. Ah, there is, there is, there is on the table. Yes, on the table. On the table. Yes. El otro sería, there is a table. There is a table, yes, good, there is a table here. There is a table. Nice. There is a table on the chair. There is, perdón, there is? There is a table on the chair. Okay, there is a table on the chair, good. There is a table. There is a table on the bed. Nice, very good. Miguel? There is a, there is a racket, creo que es, raqueta. Okay. Racket, racket on the, next, next to pencil. Beautiful, yes, beautiful. Very good, very good. There is, there are books. There is a pillow on the, on the, on the, no sé cómo se dice, repito. ¿El qué? ¿El qué? Shelf. Shelf. Yes, shelf. ¿Se acuerda que vimos bookshelf? Sí. Esa era para libros, pero solo shelf, eso lo repito. Solo repito. Shelf. Ah. Ok. Ok. Y, dicho, ¿y la pintura en la pared? Picture. No, pero. Para decir en la pared. Ok, there is a picture on the wall. ¿Ya vimos? On the wall. On the wall. Ya lo vimos. On the wall. Ah, pero no es que esté pegada, sino que sería, on the, encima. Sí, sobre la pared. Ah. Ok, on the wall. On the wall, ajá, sobre. Ok. ¿Y este mueble? ¿Cuál, perdón, Roxana? ¿Dónde está la, como este mueble, como, con la ventana? Ah, usted le puede decir, end table. ¿O le puede decir dresser? Ya. Ok. Dress, sería. Ok. There is a lamp. There is a lamp. There is a lamp. A lamp. On the dresser. Nice. Very good. On the dresser. On the dresser. Good. On the dresser. Yes. Ok. Creo que me lo llevo, ¿verdad? Ok. Ok. Me lo llevo, me lo llevo. Very good. Nice practice. Very nice practice. Very good. Thank you. A applause for you. Hola, a applause. That was nice. Yes. Cheers. Ok. Let's continue now. Let's continue. Cheers. Vamos a ver. Bueno, señores, con esto hemos concluido la sección 2. Ahora nos vamos con la sección 3, porque mañana tenemos, entre ahora y mañana estamos cubriendo la sección 3, que es cortita. Vamos a explorar juntos el examen de medio curso, ¿verdad? Así es que, ahora vamos a iniciar la sección y mañana la terminamos y nos vamos con el examen, ¿ok? Vamos entonces. Iniciamos con Occupation, vocabulario. Vamos a repetir, vamos a ver. Teacher. 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 Businessman. 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 No, businessman. 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 Recuerda que vimos ayer, woman, women, cuando termina en A es singular, businessman, y cuando termina en E es plural, businessman, pero aquí es businessman. 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 Waitress. 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 Doctor. 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 Who? Cook. 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 Police. 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 Repairman. 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 Vamos de nuevo. Teacher. Teacher. Let's repeat. Teacher. Teacher. Businessman. 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 Waitress. Waitress. Doctor. Waitress. Doctor. Cook. Police. 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 Judge. Judge. Repairman. 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 Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Ya tomaron la captura de pantalla? Sí. ¿Sí? Me lo llevo al aula. Lo que van a hacer es familiarizarse con este vocabulario. Van a repetirlo entre ustedes y lo van a deletrear. Para que nos familiaricemos tanto con la pronunciación como con la escritura. ¿Ready? ¿Sí? Ok. Vamos a ver esto. Vamos a cambiarlo de grupo. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Thank you. Please click on join. Thank you. Ok, Marilyn. ¿Me confirma, por favor, Marilyn? Espele. Deletrearla. 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 ¿Cuál? Deletrearla. Tiene que deletrearlo. Sí. ¿Cuál palabra? La teacher. Teacher. Ok, very good. Ah, bueno. Sería... E... E... Sería... T... E... E... H... R... E... ¿Verdad? ¿Verdad? Sería... T-E... 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 A... A... T... T... T-E... C... H... 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 E... R... 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 Ud. Ok. Vaya, la otra. Jennifer. Sería... Businessman. Businessman. Sería... Businessman. 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 Sería... B... U... I... I... S... F... N... N... Y... C... I... 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 S... 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 M... 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 I... M... I... N... N... Sí. Pero no sería... A... And... A... Repayment... R... I... F... O... B... P... Payment... I... I... B... I... N... N... Perdón... N... B... A... I... La... I... C... A... I... C... I... N... N... An... Repairman, la M es AIMBA, y la N es AIMBA, está bien trabajado. Repairman, algo así, y que le pronuncie hecho en la ficha. Primer. Ok, hoy vamos a sentar, yo hago ahora la palabra y se responde, digamos. Repite, teacher. Businessman. Exacto, businessman. ¿Qué significa eso? Creo que hombre de negocios. Hombre de negocios, sí, sí. No, businessman. Waitress. Waitress. Doctor. Doctor. Cook. 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 Police. Police. You. 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 Repairman. 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 Yes, repairman. Continuum. Teacher, yes. Repairman. Repairman es reparador, que repara. Sí, exacto. Es una persona que trabaja reparando diversas áreas, digamos, en una casa, por ejemplo, en una empresa. Repairman. Es un mecánico. Más que mecánico. Mecánico es bastante específico. Repairman es como... Multius. Te hace un poco de todo. Sí, algo así. Ah, multius. Perfect. Thank you. Okay. Me lo llevo, ¿verdad? Yes. Okay, let's go. Very good. Nice, nice. Very good. Let's continue. Let's continue. Let's continue. Okay. Aquí tenemos más vocabulario. Vamos a ver. Vámonos entonces con este otro. Miren. Vamos con accountant. Repítanlo. Accountant. 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 Vamos acá. Barber. 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 Okay. Barber. Barman. 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 Okay. Cashier. 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 Cashier es... A ver. Cashier es la cajera o el cajero. Cajero. Están en un restaurante, que están en un almacén. Pero aquí tenemos a la par. Mire, bank teller, que es el cajero que está en un banco. Bank teller. Bank teller. Bank teller. Dentist. 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 Engineer. 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 Hairdresser. 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 Lawyer Optician 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 Reporter Reporter Scientist Scientist Vets Recuerda, no es con Es con Vets Vets Ok, hagámoslo de nuevo Accountant Barber Barman Cashier Bankteller Bankteller Dentist Dentist Engineer Hairdresser Lawyer Optician Reporter Scientist Scientist Bankteller 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 Ahora vamos a ir a la siguiente lámina y con estas dos láminas vamos a ir luego a practicar. Por favor tomen la captura de pantalla de esta imagen. ¿Estamos listos? Sí, díganme. ¿Estamos listos? Layer Lawyer Sí, es abogado. Lawyer Lawyer Thank you. Ok, good. ¿Podemos irnos a la siguiente imagen? Yes Ok, vamos a ver. Builder 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 Fireman 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 Doctor 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 Judge glass principal Policeman Policeman Postman Postman Plumber Plumber Waiter Waitress Waitress Carpenter 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 Muy bien, ¿tenemos ya esta imagen también? Yes Very good Ahora vamos a ir, díganme Butcher y Butcher y A ver, les recuerdo por favor el uso de audífonos, realmente se escucha la interferencia para todos los compañeros y no podemos distinguir las preguntas, por favor. Sí Ok, me decía la pregunta, la diferencia entre Butcher y Postman ¿Cuál es la otra? Disculpe, no le puse Postman Esta Por favor, vamos ahí con mucho ruido Sí, por favor, se escucha mucho ruido No le puse nada Vamos a ver acá No entiendo nada No entiendo nada A ver, es Butcher y Postman, me dice usted Okay Butcher 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 Okay, Postman 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 A ver, repetimos por favor Butcher Butcher Postman 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 Okay, la primera es But, y la segunda es Post Postman Okay, Butcher Postman 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 Postman, yes Postman Postman Yes Vale ¿Sí estamos bien ahí? Yes Yes Okay, okay, great Vámonos entonces a practicar, miren, llevo con estas Las últimas dos láminas son las que no han practicado Pero si quieren incorporar la primera, perfecto, okay Vámonos entonces Vamos a cambiarlo de grupo Ahí estamos And I send you the invitations, please click on join Ready? Yes? Nice, very good Please click on join, thank you Roxana, Luis, Jennifer, Carlos, please click on join Thank you Thank you ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? Thank you Empezamos de las primeras o de estas últimas dos? Todas De las primeras, todas Si podemos todas, todas Okay Teacher 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 Businessmen Businessmen Business man Businessman Yes Waitress 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 Doctor 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 Cook Coffee Police 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 Jude Judge Judge Judge. Repairman. Repairman. Accountant. Yes, good. Barber. Barber. Barman. Cashier. Bank teller. Dentist. 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 Engineer. Engineer. Hairdresser. 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 Yes, hairdresser. 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 Lawyer. Lawyer. Optician. Optician. Reporter. Reporter. Scientist. 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 Bet. Bet. We love. Yes. Builder. 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 Butcher. 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 Chef. Chef. Fireman. 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 George, nurse, policeman, postman, plumber, waiter, waitress, carpenter, 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 again, yes, 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 how do you spell builder, 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 b-u-i-l-d-a-r, okay, how do you spell postman, postman, yes, p-o-s-t-n-a-n, Jennifer, hello, how do you spell doctor, 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 All are Yes, good Me la llevo hoy Me la llevo Ok, ok Yes, we are Very good Very nice practice Very good Congratulations Thank you Nice Congratulations Very good Ahí más o menos Ahí vamos Very good Desarrollando la lengua ahí Muy bien Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento No sin antes darles las gracias Por su asistencia puntual Y su participación activa Por aquí Estamos contentos de sus avances ¿Y cuál es la tarea? Chino de plataforma Yes Work on the platform Very good Con el día Con el día Sí Uncámonos las filas con la plataforma Y avancemos lo más que podamos ¿Verdad? Ok Los espero mañana Mañana terminamos sección 3 Y exploraremos juntos el examen de medio curso Ok Gracias Excelente Thank you very much Good night Have a good night Good night Work on the platform See you tomorrow See you later See you later See you later